¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no cayó Eh, no, estoy dando Nah, me estoy Mucho, no 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 sabía que el Renek se iría frente a mí, frente a frente Ando un poco No tengo R, digo no tengo R, no tengo flash Ah, estoy tonta Ay, ¿por qué tiró tan mal esta cosa, güey? ¿Alguien acá? Ah, no, el Renek, ¿no? Ah, no, ¿está muerto? ¿Quién quedó vivo? Ah, el Alistar Ah, yo quisiera el Alistar al que viene Entonces lo que es Ah, quizás justo estaba acá Sí Mmm, al más Uh Vamos, Barón Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Bueno, Felicín no quiere hacer Barón Ah, metió Voy a intentar meter algo, pero Uh, buenísima Debería hacerme esto Eso no Bueno, me suicidio por la calle Eh, le van Eh, le van O sea, le van Está Jejeje Bueno, pon ahí, ¿eh? Fue muy buena Pero aún así es difícil que No Ah, pero ahora le van a ir menos, güey No, no, sí, sí, pero Ahí se murió Se murió este No Ahí se murió Ay, 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 ay No Ay, Dios Oh, le pegó a Minion Soy estúpido No, como Bye Uy, se la sacaba justo ahora Bueno, mírala Mírala, bueno El Mid se está bucheando Pero, oh, man Yo le pegó a Minion Y, no sé Igual le faltó pegarle a la Felius más Porque Viste como la Felius pudo remontar toda esa teamfight Porque No, pero ¿Quién lo pateó? Uy, más raso estoy, man Man, man, man El Lee simpateó al Nunu O no sé si te lo veaste tú Pero El Lee simpateó al Nunu Veinte segundos Veinte segundos Ya iríamos O sea, no Ok No, pero ¿Por qué sigue peleando? A mí me pasó que tiré el ítem que quita Ay, se mató uno Bueno No No Oh, mal Uh, todo mal Uh, todo bien Voy a volver Porque si no voy a morir Eh, no, no todo bien El Maokai había tirado TP Uy, encima está esto Ah Bueno, ahí Venga Bueno, bueno El Renek El Renek Está por acá Quizás no salga por aquí Ahí está Ah Tieneo, tieneo Salé, salé, salé Ay, bueno No, pero, pero, pero Buena Ay Ah, en serio Se miraron todo ¿Quién nos mató? Eh Eh La La Ari El Aphelios Y el Nunu Fueron asesinados por No La Ari, el Aphelios Y el Alistar Fueron asesinados por el Por el Lee Tú mataste al Renek O sea, tú mataste al Renek Y al Y al Nunu Mate dos Sí Pero fue porque Está el Nunu Porque cuando lo jalamos Bajo torre Y después en esa pelea Que tuvimos abajo Eh, GG Por fin Esta partida Tuvo rara Y al Nuna